Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos manualidades. Hemos estado trabajando duro para poderles brindar todas estas bellezas que de verdad espero les sirvan y les gusten y claramente que las pongan en práctica. Ya saben, el chiste de las manualidades es ya sea reutilizar cosas que ya tenemos o hacerlo con cosas que no salga tan caro, que sean económicas. Eso es lo principal y que lo pueda hacer uno con cosas simples que a lo mejor tenemos en nuestro hogar. Así que vamos a comenzar. Estoy encantadísima con todo lo que tengo aquí. No sé por cuál comenzar, la verdad, porque todos, todos los amo. Son diferentes estilos. Tú puedes hacerlo con diferentes tonalidades, texturas, como tú quieras. Esto es la idea y ya ustedes la hacen propia, al igual que yo también agarré ideas de algunos lugares como cosas que vi en la tienda, que dije yo puedo hacer eso. O en las websites me meto a buscar como decoraciones del hogar y encontré cosas que quería comprar pero estaban caras, así que dije mejor lo hago. Y aprovechando que tenía materiales, pues lo pusimos manos a la obra, así que dejen, comenzamos. Voy a comenzar por decirles que la mayoría de estas manualidades son de madera, bueno algunas. Es simplemente un cuadro pintado de madera. Mi esposo tenía abajo un montón de madera de la remodelación que hicimos hace varios años. Nos sobraron un montón de cachitos de madera y nunca había sabido qué hacer con ellas. Pero están ahí todavía y se me ocurrió, dije bueno las voy a metichar y a ver qué encuentro que me sirva. Encontré esa madera grande y la pinté con, ¿cómo se llama? Stain de madera. Puedes usar pintura, lo que tú quieras, pero este como la tinta para las maderas hace que se vea como más rústico, que se vea como que más de otoño vamos. Y me encantó, así que vi una foto, creo que el cuadro costaba $160, no estoy segura. Y traté de replicarlo, la versión pirata mía, pero quedó bonito en mi opinión. Lo puedes utilizar como para adentro o para afuera, que es donde yo pienso estarlo utilizando. Quiero ponerlo como en la entrada de mi casa, ya que está barnizado, porque también lo barnicé. ¿Qué les pasa? Siento que va a durar. Lo pinté completamente a mano. Siento que me costó bastante rato. No sé, hay algunos proyectos que toman más que otros y siento que pintarlo a mano no quedó tan perfecto. Pero me costó mucho tiempo. Fue bastante rato que estuve ahí pintando. Y no solamente una pasada, les voy a estar dando varias pasadas, pero quedó bien chulo. A lo mejor a ustedes les queda la letra más bonita, pero sí, esa es la idea. Que este otro de aquí, que es como estos letreros que venden en... En la Walmart yo vi unos de madera que estaban en $38 dólares y así, simples. Igual tenían alguna que otra cosita extra, ya ese es gusto de cada quien. Dice hogar. Y me gustó ponerle este color. Creo que en algún lugar vi que estaban implementando este color y me gustó. Dije, oh, siempre uso blanco. Vamos a cambiarle de color. Se me hizo bonito, por eso también este lo utilicé aquí el mismo tono así. Y estas maderitas no es cartón, o sea, lo puedes tener afuera porque compré una del dólar y es cartón. Sí me costó en $5 dólares, $3 o $5. La vieron en el home, pero sí está bastante aguada. No es tan resistente. Si tienes un cacho de madera, reutilízalo. Igual las puedes hacer de cartón si tú quieres, pero ten en cuenta de que afuera a lo mejor no te van a durar. Pero adentro sí, igual si lo quieres poner adentro en tu cocina, pienso que se miraría bonito. Puedes pegarle una calabaza aquí en el centro si quieres. Lo pinté a mano y también lo barnicé. Casi no se ve, pero me tomé el tiempo de ponerle unas capas de barniz para que me dure. Y este lo pienso poner afuera. Ahora, de las mismas maderas que tenía ahí mi esposo, pinté esta y la pensaba poner nomás ahí como en la cafetera, por ahí. Este, por... sí, por donde pongo mi café. Mi máquina del café. Y la pinté y nada más me encontré esta otra abajo ahí. Y dije, sí, la pego para que quede como soporte y esté pegada. Y bingo, quedó súper bien. La pinté también. Quedó bonita, lista para ponerse así y no se cae. Usé este pegamento del Gorilla. Que la verdad me quedé con la boca abierta de lo bien que pega. Pegué varias cosas con ese pegamento y es súper resistente. Quedé, de verdad. Dije, ¿dónde había estado este pegamento toda mi vida? Uso silicón la mayoría del tiempo, pero si de verdad quieren algo pegado, pegado, es como clavos pero en líquido. No tiene que ser cuadrado. Puede ser redondo, puede ser... Este... De la forma que tú quieras que te encuentres ya o si te pueden cortar un cachito de madera, pues que mejor por ahí que se saquen un 10 los maridines. Que nos corten un pedacito de madera. Pero si no, el pedazo que tengas, te sirve. Porque miren, yo así me lo encontré y así lo pegué y quedó bonito. Me gusta. ¿Qué les enseño? Vamos a seguir con los cuadros de madera que hice varios. Es solamente para compartirles diferentes ideas. Este no me quedó tan chiringongo. Pero la idea está ahí. Los colores de otoño. Dice, hello October, fall. No soy muy buena escribiendo, pero a lo mejor a ustedes les queda más bonito, ¿eh? Pero sí, esta es la idea. Como ya sea, les digo, más alto, larguito, como puedan. Pero es como una plaquita así. Igual esto puede aplicar para cualquier otra cosa que quieras hacer. Si quieres dejarlo madera natural, también se ve muy bonito. Pero yo sí decidí pintarlo así, este tono como cafecito. Aprovechando que tenía muchos cachitos de madera, vi un cuadro que era como este. Y dije, oh, está bonito. Y está, se ve fácil. Bueno, yo lo intenté varias veces, dos veces. Igual puedes usar el color azul para esta temporada de otoño. Otoño morados en sí, el color que tú quieras, es tu cara. Pero también he visto que decoran con tonos azules. Y nada más les digo, estaba intentando diferentes formas para mostrarles a ustedes. Y me gustó este color, como amarillo con naranja y rojo. Y no tiene que quedar perfecto. Ese es el chiste, que quede como mal pintado. Que nada más como que me barraste la pintura ahí. Y la forma de la calabaza, un poquito fea. Pero así estaba en el cuadro que vi. Y esta es una simple idea de que puedes hacer algo así de fácil. Con un cacho de madera, teniendo pinturas. Les digo, yo compré y utilicé las pinturas de la manzanita. De Walmart, de la pintura acrílica. La verdad no salen tan caras. No estoy segura si valen 75 centavos o ya les subieron. Pero la última vez que yo vi, valían centavos. Y te duran un montón. Yo me encanta utilizarlas porque siento que tienen buena cobertura y están baratas. Entonces, me sirven para muchas manualidades y trabajitos así. Y mis niños también a cada rato pintamos cosas y a ellos les encanta. Les sigo con las cosas de madera. Compré estas calabazas en el dólar, por un dólar. Esta, esta y esta. Y me encontré este cacho de madera ahí en las maderas de mi viejo. Y dije, ¿para qué me sirve? Y dije, oh, la voy a pegar así y la voy a poner afuera en la entrada de mi casa, en el jardín. Que apenas si tengo como cinco macetitas. Pero, este, ahí la llevo ya. Me está, le estoy agarrando el amor a mi jardín. Entonces, dije, lo quiero poner chulo. Y le voy a poner unas que otras cositas para que se dé el ambiente de otoño también algo diferente. Y se me hizo padre. Les digo, 1.25. Y está bastante grande, miren, con mi cabeza. Y las pinté café. Iba a dejar este de color madera, pero la verdad, soy muy patarata para pintar. Y empecé a meter como un poco de manchones aquí, entre las rayitas. Y dije, ok, tengo que pintarla arriba para que no se vea tan feo. Y me gustó. Igual, si las quieres pintar naranjas, verde seco. Rojas, no sé, del color que tú quieras. Pero, así se me hicieron bonitas. Pero ahí, ya vienen así, con su moñito de yute. Les voy a enseñar esta corona. Bueno, la dejo aquí, pero les platico cómo la hice. Es de alambre, pero en el dólar pueden conseguir la base. O igual, si tienes un cartón, recorta y haz la base de cartón. Con un círculo o alambre, que te lo haga tu maridín. O igual uno solo lo podemos hacer. Pero sí, en el dólar venden. Y con hierbitas verdes no necesariamente tiene que ser lo típico naranja, café oscuro, rojo. Como, vi una idea en, ¿qué era? En Etsy. Y era una corona así. No, era en Joanne's. Es una como tienda cara. No, no, no. ¿Sí es cara? Bueno, pues costaba como 160 la corona que yo vi. Y dije, no. Bueno, yo tengo las hierbitas verdes. Las reutilicé de los adornos del bautizo de mi niña. Y las empecé a atorar y a dar vuelta con las patitas porque son de alambre. Igual puedes irlas pegando con silicón o con hilitos para que vayas formando y rellenando tu corona de todas esas hierbitas verdes. Las me hacían como eucalipto. Es falso. Pero se ve muy real. Se ve bonita. Las compré en Amazon. Esas no muy caras. Si encuentro links, les dejo abajo de florecitas y así. Y una que otra así colorcito que encontré en mi cajón de las flores. Y quedó bien bonita, la verdad. El letrero blanco es del dólar. Viene en color madera, pero yo lo pinté en aerosol en color blanco. Y quedó chulo, de bonita. Chula, de bonita. Me gustó bastante. Siento que se ve fresca. Igual para otras temporadas quedaría muy bien. Pero he estado viendo que también esos colores se valen. Como el morado, amarillo, de hecho un poco de naranja. De hecho alguna vez en mi vida decoré amarillo y morado mi casa. Creo que no recuerdo si fue el año pasado. Pero sí. Ya decoramos de amarillo y morado. Siento que es un contraste muy padre. Y esta otra es la misma idea, pero no. Estas coronas las puedes usar también para dentro de tu casa. Que he estado viendo que las puedes usar en la chimenea. Este, en espejos. Como yo quiero poner una arriba de la ventana de mi zinc en la cocina. A lo mejor han visto. He puesto otras ahí otros años anteriores. Y esta básicamente haces como partes por colores. Ejemplo, primero las rojas, primero y luego las naranjas. Y luego así cachitos de tambachitos de flores. Para que se vaya como emparejando. Y haces como secciones. Blancas, naranjas, amarillas, verdes. Del color que tú quieras. Y diferentes estilos de flores. También se ve padre. Una cosita extra. Le puse unas espigas. Una arriba y otra abajo. Me parece que a los lados también. Y por obra del Espíritu Santo. Me encontré ese letrero en el dólar. Que dice Tengfu. Me gustó. Dije, está muy grande para la corona. Tal vez. Pero se ve bien bonito. Me gustó. Como no sabes si es un letrero o una coronita. Si tienes flores de años pasados. Reutilízalas. Ejemplo, yo me encontré este botecito. Que es como tipo metal. Una cubetita. No tenía para agarradera. Pero si tienes como cubetitas. Puedes hacer esto. Para darle otro toque. Le puse como pintura plástica. Con un poco de bicarbonato de sodio. Para que se hiciera más espesa. Y como mate. Y con una esponja. Empecé a darle toquecitos. A todo lo que fue el bote. Para darle ese acabado. Como medio viejo. Me gustó que se ve diferente. No es el típico bote de metal. Algo un poquito distinto. Y fui metiendo hierbitas y espigas. Conforme tú vas viendo tu gusto. Trata de que la parte de atrás esté más alta. Y vayas como en bajada. Se ve mejor hecho. Cuando tomas en cuenta las alturas y todo eso. No se les olvide también rellenar. Como en este caso. Estas cositas. Son de lo que me sobró. De algunas otras manualidades que he hecho. Y todo sirve muchachos. No las tiren. Como estas dirás que ya son basura. Pero te sirven de relleno. Las vas poniendo en huecos. Y sirven bastante bien. Yo acá metí varios. Para rellenar. Para que no se viera tan pelón. Y me gustó. Agregué unas calabacitas. Estas las compré en el dólar hace varios años. La verdad no sé si todavía tienen. Creo que sí. Pero se me hicieron bonitas. La idea es de que pueden hacer cualquier florerito. Adorno. Con este. Flores. Floreros que tengas. Botes. Pueden hacer un arreglo bonito. Lo puedes pintar. Para que cambie de color. O de look. Y se ve muy padre. Miren en la tienda de segunda. Me encontré esta canasta. Que de verdad andaba buscando una así. Y la encontré. Fui varias veces a la tienda. Hasta que la encontré. Es como paradita. Y así la quería. Hay unas más grandes. Pero esta fue la única que encontré aquí en mi tienda. Mi tienda. En donde yo vivo. Y nada más. Traté de irle pegando así alrededor. Le puse una esponja en el centro. Para comenzar a encajar las florecitas. Se atoran muy bien solas. Pero si sientes que necesitas de un poco de silicón. Adelante aplica silicón. Puse unas calabacitas. Florecitas. Y unas hojitas naranja. Para darle ese look de otoño. Y esa es la idea. Con una canastita que se encuentren por ahí. Chequen las tiendas de segunda. Siempre tienen cosas muy padres. Ahora este es. Este es de mis favoritos. Miren que belleza de grande. Este lo hice otra vez con pedacera. Unos cachos de pedazo. Unos pedazos de madera que estaban ahí. Que tenía mi esposo. Los pegué con ese pegamento que les digo. Aprendí que los hubiera pegado por dentro. Porque me quedó como un borde aquí. Pues no se ve mal. Parece que está levantado. Y miren. De un lado. Si lo ves de abajo. Así se ve. Porque no nos ajustó la madera. La madera de abajo. Era más pequeña. Pero de eso se tratan las manualidades. De hacer con lo que tienes. Algo. No necesariamente tenía que ser el mismo tamaño. Lo que hicimos. Para que se viera mejor. Que se viera bonito. Fue rellenarle con flores a los lados. Y no se ve mal. Se me ocurrió que podía usar el color verdecito. Porque he visto también que lo usan mucho. Para el otoño. Ese verde seco. Pero ese color con rojo. Sentí que se veía bien bonito. Y luego con esas como bolitas rojas. Arriba. Me encantó. Y las flores rojas fuertes. Siento que son las que le dan más contraste. Puedes ir mezclando los colores que tú quieras. La verdad. Me hubiera gustado meterle una que otra flor morada. No creo que no tengo a la mano. Pero como un morado fuerte. A lo mejor se hubiera visto también bonito ahí. Pero me gustó. Tuve mezclando las flores que tú sientes que se ven bien. Si sientes que necesitas meter ya sean espigas. O así como de bolitas. Para crear dimensión. Y crear que se vea visualmente pues llamativo. Porque de eso se trata básicamente. No que diga pum en tu cara. El florero. Pero sí que llame la atención. Que digan. Lo hizo o lo compró. Como que esté interesante. No tan interesante que esté medio feo. Pero un poquito interesante. La verdad me gustó mucho ese. Me llevó la mitad de las flores que yo pensé que me iba a tomar. Yo pensé la verdad que iba a necesitar el doble de flores. Y no. Así que no se espanten. Las flores las compré en el dólar. Y quedó chulo. Le puse también una o dos capas de barniz. Para que se vea mejor. Pues hemos llegado al final de este video. De verdad espero que les hayan gustado. Las ideas que hice para ustedes el día de hoy. Estoy encantadísima. Ya quiero acomodarlas en mi casa. Y ver como se van a ver. Pero esta es la idea. Ojalá la tomen en cuenta. Y les funcione para sus casitas. Pues nada. Si sabes de alguien que le sirve este video. Envíaselo. No olvides suscribirte. Y regalarme un like si te gustó. Y déjame en los comentarios. Cuál fue tu manualidad favorita de este video. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau.